María, no sé qué tienes, que cuando vas caminando aquí, todo el mundo va mirando ya, los pasos que vas pisando. Ay, 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 María, María, ay, 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 María. María, María siempre está cantando, María siempre está bailando, pero lo que más me gusta es... Cómo camina María, cómo camina María, cómo camina María, oye, María, cómo camina María, cómo camina María, cómo lo mueve, cómo lo metea, oye, María, mira, María, estoy muriendo por ti. María, no sé qué tienes, que cuando vas caminando aquí, todo el mundo va mirando ya, los pasos que vas pisando. Ay, 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 María, María, ay, ay, María. María, María, María siempre está cantando, María siempre está bailando, pero lo que más me gusta es... Cómo camina María, Es de ella, es de ti María, mamá María, mamá María, es tan fabulosa, si camina. Oye, María, mamá María, es tan fabulosa, si camina. Oye, María, 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 Oye María, estoy sufriendo por ti